Ay, ahorita vamos ya a ver qué dicen los bichos Yo creo que después de Aquí vamos a ir a la presa a ver A ver todos los juegos Y Creo que vamos a trabajar, a terminar Ay, allá viene el gordo Vamos, Armi Dale gordo, ya lo último, lo último Vamos a A ver, creo que falta De arreglar algunas cosas para lo Lo de Mañana, preparar Todo, todo Y Y no sé, creo que vamos A jugar un ratito también En eso mismo Porque La verdad ya, de algunas cosas Ya no nos acordamos Por lo menos yo Ah, bueno, ayer Estuvimos viendo como los videos Porque No nos acordábamos de cómo eran algunos Ni nada, entonces Eso Y Como hay nuevos también Vamos a ver cómo 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 lo vamos a hacer A poner reglas Y todo eso Entonces A ver A ver Va a estar chivo todo Ay, pero ya no aguanto Ahorita ya no aguanto ¿Quién? No, falta la Jocelyn La Odaly Sí Sí La remolcamos por gusto No ¿El diablo? Entonces Lo que hicimos con la Odaly Fue por gusto Sí Se quedó Se quedó un ratito Pero después corrió rápido No, ya no alcanzó Se quedó Fundida Es que para que vean Lo que se siente Sí Sí, se siente feo ¿Cómo se siente ahorita? Sí Sí Míreme Yo venía bajando las gradas Y yo sentía que así Me hacía las piernitas ¿A dónde te subieron? No Y para subir Sí Yo Llegar 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 Una Y hubo un momento Donde la Nayeli Ya no puedo Dijo Ya no puedo Dale Dijimos Dale Dijimos Yo le iba aquí Entra en chingada Dije yo No, mamá Si yo solté la Odaly Porque estaba fría Ya del cuerpo Míreme Cuando la dejamos Porque yo le pasé Y algo así se veía Venía corriendo Que ya lo hicieron No lo dejaba Ustedes grababan todo eso Sí Míreme Hicieron subir Las dos subidas Para la otra Ahí está Míreme ¿Sabes cuál es el problema De que De que muchos corren así Pero muchos desesperan Es el tipo Es respiración Porque ya hace así Ajá Como chucho Ajá Entonces Los chuchos corrieron Más que nosotros ¿Qué voces le daban? Eso les estaba diciendo Literal Pero mire ve Míreme Cómo corren los chambres Nosotros veníamos allá Con la Diana Y Lulo le dice A la Diana Y la mona le dice Y la mona Y yo venía Atrás de la Diana Aquí estoy Viejo ¿Qué pasó? Es que me dijeron Que vos Allí habías caído Me dice ¿Quién me dijeron? ¿Quién me dijeron? Te imagino Míreme Si Lulo Hasta la pala Ya quedo de allí No Se le dijo Que la mona Y yo le dijo Sí le dijo Ah no Pero yo pensé Que de la otra mona Me está hablando Se aguadeó la mona Se le aguadeó la mona Me dijo Sí le Porque obviamente Corriendo Como yo andaba Parada Va Sí Y ya sabemos Que siempre es aguadeó Y a la mona Corriendo No Tiene que comprarle Uno con llantito Yo arrancé una ramita Y empecé Frenteemos de mi papá Para usted mona No Parada No No Pero para que vean Que va Mi respeto Para las normas Y la B Y primero va Segundo La Nayeli Que se puso Tú por tú Al brinco A los hombres Huevones Como Henry ¿Quién el otro Que venía con vos? La Johanna También va Se pegó Va También la Johanna Que Pero la Johanna Creo que también Se le pegó Al pelotón Ahorita Creo que llegó Con ustedes Sí La Johanna Entonces Tercero La Chiclín Que al final La tercera vuelta Si la hizo bien Porque se le pegó Al pelotón Del huevones Pero la Yo se le está jodida La yo se le La gordal Imagínate que Uno con un poquito De exigencia Le metimos con el diablo Como ¿Cuánto? ¿Cien metros? Uno Sí Como 200 metros Quizás Ah la agarramos De allá por el huerto La agarramos En el huerto La agarramos Sí Desde el huerto No sé usted Pero no sentía Como si estaba Tocando esto ¿Tocas? Así Yo por eso le dije Al diablo Soltemos Que va a desmayar Le dije Hasta yo creo Yo creo que andaba Amarrado el pelo Y hubo un rato ahí Hasta se lo soltó Yo no sé Es que ya no le llegaba El oxígeno No, pero el movimiento De los pies Papá Si algo No tenemos oxígeno Se suponía Para que vea Que ahí se nota Con los que hacían trampas Y los que caminaban Qué rica Pero ya se sintió Lo que nosotros hemos estado sintiendo Durante un mes Pero no es culpa mía No, yo le digo Que ya sintió Si no Sí Sí Ajá Ahí a usted Era la guía De pelotón Mamá No me digas ¿Quiere agua? Ah, no quiero Viejo Que es por la camisa Diga, bebé Qué horroroso es eso Ay, no Qué deshace ¿Te veo que no querías? Ve, yo no le dije ¿Qué te pasó allá? Cuando te quedaste Era Alejandra También llegó Primera del pelotón Mamá Pero me hace que hizo trampa Creo que ha tomado Yo siento que Pero se que le conté La experiencia La 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 Llegó la chica Madrugadora Sí Y eso es lo que yo le dije Cuando llegues allá Vas a decirte vos misma ¿Por qué? ¿Por qué perdí toda esta semana Que no lo hice? Porque cuando uno quiere Jocelyn Ahí se ha demostrado Que sí se puede Sí, cuesta Sí, claro Pero eso se trata Mamá Otra Y que en la última semana Vieron metido En la última semana Lo que yo le digo Que le cuente La experiencia Vaya La Dale No, no, no Desde que te agarramos ¿Qué pensaste Cuando te agarramos? Ajá Ya me iban llevando Pero Yo Cuando íbamos aquí Por donde daba La señora Que sentía No, es que sí Si vale la pena Es que anda hinchadota Hinchadota De toda la cara Pero A ver Si venía A 7 de la mañana Yo creo que Yo creo que no durmió O este O es alergia Alérgica a algo Te sentís también Vos de los ojos Que no miran bien Como es que me arden Y la luz Ah pues es alergia Como cuando fuimos A lo de las abejas También que Me Pues sí ¿Qué sentiste? Ay no Yo no aguanto Yo sentí que me iba con San Pedro Ya no podía ¿Y San Juan? También Con San Juan Pero va a quedar sin miedo Que me iba poniendo helada Ajá Cuando ustedes Cuando te soltamos allá ¿Qué sentiste? Yo me quedé viendo Lucecitas Así Lucecitas Yo no Pero descansaste Que sí Si doy la Si doy la Si doy la Cuenta Me quitan Aquellos Sí 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 va Todo Pero tiene que ser Todo el día Todo el día Además de que Da la vuelta Y te quitamos Aquellos Pero vas a caer allá Porque no vas a poder Ni caminar Es que Es que Es una colaboración Tomala así Así que Como le de los segundos Estabó Yo soy Estaba yo Estaba yo Estaba yo Estaba colaborada Hoy sí Ya no quiso colaborar si siempre yo no siempre hay opción más siempre sí claro y también a que sentiste cuando te soltamos vaya después que te soltamos descansaste como unos dos minutos y después de que yo vi que paró y siguió me estaba agarrando de la piedra porque yo me quedé así y entonces que cuando veníamos adelantito de los caballos y el diablo me dijo que la va entonces dije bueno si hay que como cuando quiere que tu calce tiene parezcan punteras es que son muy largos de costa rica vaya entonces usted me dijo vaya entonces ustedes me agarraron y yo seguí y cuando yo le dije no pene me suelta me le dije antes de iniciar la subida para para ir al parqueo bajo entonces usted me dijo bajo una libra de sudor y entonces le dije ya no puede no puedo pero no dele entonces fue donde agarré gran impulso porque me le puse puro muerto en un ratito y el diablo y así cama está bien helada y cuando el chicle que pasó chicle el sol va a decir la hora la hora igual que armando como terminó y a la se está bien tranquilo regaladito aquí no yo creo que este mar y que sea sea trampa mañana a las 5 te espero aquí va y y es que muy luego llegó pues sí a la muerte yo le dije no ya no puedo y me les me les solté ustedes me dejaron y siguieron corriendo y viene yo en este estilo para abajo con todo y la piedra cita y me quedé así y me quedé viendo lucecitas así un ratito y dice yo así ve yo cuando creo que la norma me vio fue que yo iba corriendo y luego después de eso pues cuando te recuperaste qué pasó porque ya mucho te tardaste si a la idea era la idea era impulsarte y que hoy llegarás con el pelotón adelante de ellos y 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